venimos a ver las parcelas de pablo aquí como que están listas para sembrarse ya este es el cual tira el pablo el que viene a ver sus parcelas aquí está tan chiquitas de aquí hasta donde pega el cerro hasta el filo del cerro todavía todos de él aquí en esta selva joven aquí estamos en el rancho donde nos hicimos donde sus creamos aquí aquí es aquí empieza a ver ahí tal falsete pero hoy no creo que ocurre cerca vale irán nomás como está de cerrado esto sí es una selva pero está hermoso porque está verde sí porque tan 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 chico no tan delgados todo lo que es verde es vida señores aquí andamos en el llano grande que no conoce el llano grande bueno el que anda por aquí rosa 20 20 aquí andamos mirando aquí la 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 parcela de pablo que que chulada de 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 parcela era no no tiene ni para dónde metérsele oye y por qué cómo lo vamos a hacer para separar esto aquí pues una mano de changua no va a haber más porque iré nomás a como que si ha llovido está bien verde todo todo no se va al agua si pues estamos en plenas aguas hoy te los saludos oiga mira a ver rosa agarra esto ya estamos aquí es este firmando de esponja como le va oiga como le ha ido pues bien aquí estamos mira aquí echando de golpe pero yo vengo a ver pues mira en otras partes aquí también hay un río a poco a mí me da miedo que me como un pinche tigre allá hoy no más ajá hasta dónde vas ay no yo no voy para allá a mí me da miedo que me vaya a picar una una vista ajá ajá ay no y qué chulada oiga está bien verde y no tienen vacas o qué por qué no le meten no pues cómo van a meter vacas a una parcela no 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 ya que cuando este monte no sale el pasto tienes que el pasto años sin sembrarse ah pues no quédese tanto nomás que aquí es tierra de huisacha y eso sí se en huisacha bien rápido ¿verdad? sí ¿sabe por qué? porque se le meten chivos y los chivos también son los que siembran la semilla de huisacha cállate los ojos ¿es cierto? sí ay yo no sabía eso también el ganado ¿eh? fíjate nomás y bailas esas no hombre salen que que más rápido que que se echaran maíz sí y sale mucho hoy ya tengo ganas y unas gallinas de rancho ¿no venden gallinas de rancho ustedes para comer? pues aquí salen a las amigas que que vendan que vendan yo le voy a preguntar a esta muchacha ¿cómo se llama ella? ella está a su nuera ajá a su nuera ¿sandra? 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 ahorita no están llegando sí le voy a preguntar a Sandra es muy mi amiga Sandra ¿cuándo para Patzingán? ¿no te vas a poner un pie ahí? ok este no pues dijo pablo ahorita voy a ir a sembrar pues yo dije pues está al lado y rastreado y todo híjole ¿usted cree eso? mira nomás y me encuentro con esta selva irame a ver con permiso esta es la famosa tumba donde iba a sembrar mi compadre pues yo creo que va a sembrar arriba de los frijolillos ya traíamos la semilla y todo cristo parado oye ¿qué es lo que vamos a sembrar ustedes aquí? pues yo no sé esto o sea ¿cómo? ¿cómo sucede esto? a mí me da miedo pollo pero mira que bonito está mira que padre es sombroso ¿no? y eso es puro guisache pollo hasta ahí te metiste se veía puro guisache hasta ahí te metiste pablo ya pues vente a ver ya vamos a empezar a sembrar ay me da miedo mira este es un sirián este es un sirián mira apenas está echando las bolitas que bonito estar en el llano grande mira este es el rancho donde el pollo aquí vine a tirar el ombligo nací en Apatzingán pero aquí me creen el llano grande y donde me agasajabas mi amor aquí mero aquí era donde extendíamos mira bájate para acá para acá está bien no 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 está feo ¿no habrá vacas? no pues si hubiera vacas no estaba tanta mira nomás no hubiera esta parcela está descansadita we si ¿dónde anda? mira acá donde viene que íbamos a sembrar aquí abajo esta guisachera vale oye pero están chiquitos ¿eh? ¿con qué se arrancan? con la pata de gallo ¿una pata de gallo? sí voy aventar muchos muchos animales aquí de gallos no ¿no? no con el 4x4 ok porque están chiquitos todos se los lleva wey ¿sí? sí con el 4x4 se los lleva esta es la parcela de Pablo que ya quiere sembrar pero ahorita vamos a meterle mejor la pata de gallo primero porque yo pienso que aquí se le puede sembrar este es que aquí vas al baño y te sales bien picoteado por el zancur o sea wey a huevo bien picoteado eso es parte del paquete wey esta es parte del show y vale pero ¿sabes qué? aunque aunque no hay nada que sembrar pero está bien bonito está bien bonito si imaginas aquí da una chaponeada aquí por debajo de los de los estos de los huisaches si imaginas ¿para qué quieres carpas? ¿para qué quieres casa? ¿para hacer un party? jajaja ¿no? para hacer un party ¿un party aquí? cállatelo oye no le entran vacas no entran nada pues no no está nada ¿verdad que no? la entupido wey la entupido entonces ¿qué? ¿qué pasa aquí si meten vacas? ¿qué van a comer? pues puras ramas wey y si alcanzarán son los que meten chivos wey los chivos son los que pueden comer aquí exactamente es una chivada yo siento que en lugar de sembrar mejor aquí comprar chivos vale la verdad pero miren qué bonito esto es bello los verdes esto es vida dale los verdes es vida todo esto es que vale chivos para allá hasta arriba lo que es la falda del cerro eh de acá de fuera se mira también le vamos a meter allá le vamos a meter pata de gallo este mano de chango ay cabrón para acá que bonito huelo eh mira que bonito huelo eh mira que bonito huelo eh oh es esa cochinada y puse que eran mis sobacos y yo la hierba de venado dije que cabrón nunca me habían olido mis sobacos y le hago yo versos pues es la hierba de venado nunca se deja de 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 transitarse de que para donde para dios pero este camino si miren quien no ha visto una huisachera el que no la haya visto que venga y que la vea que la esta viendo parado se puede andar aquí entre los huisaches mas triste que bonito no bonito bello yo quería mucho tenía tantas ganas de venir al llano grande no yo quería que 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 se que que íbamos a sembrar no y esta bueno esta inhumido mira este este huayacán si supieran los años que tiene a ver cuente cuente la que que historia tiene este huayacán mi abuelo dice que el ya 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 era muchacho caí sin los ojos me apajuan me apajuan estaba muchacho cuando ya ay dios y fue el que el que dijo no lo moches déjalo ese árbol lo van a ver tus nietos y viñetos ay jode compadre si pues ahí esta y ese no ocupa agua oiga con razón dicen eres un huayacán porque nunca se acaba nunca se acaba duro oye y para que le entre la motosierra esta pelada válgame dios imagina hacer una maderita de eso vale es la mejor madera madera pero no se dan mucho ah no ya estan muy escasos esto es el huayacán señores quiero decir que le parece traen la hialera y la seguimos aquí voy a recordar viejos tiempos Ext dilemma chivos son chivos chivos oigan chivos oigan chivos mira ¿quién los traerá? echamos uno al carro míralos mira esos son los chivos y borregos señores ¿qué hacen la guisachera? ¿sabes qué? esa manadita de chivos de los que te dio el homero son de mi comadre se los vendió mi comadre Anita ¿cómo se reproducen? oh sí al menos cuatezón le cuelgan los huevos más grandes que a tu papá ya se los vi es el mero chivo cuatezón deja de ver los huevos ¿dónde están los huevos? el chivo ya se los vi si es cierto ¿a poco a mi comadre así le cuelgan? se le atoraron en una silla compadre como la de bañano estaba la religión así ahí le cupo no es que como se le atravesó a dios madre flexible te las venía trayendo para arriba si son flexibles no pues aquí estamos en la tumbilla esta es la famosa tumbilla que le llamaban esta es la famosa tumba aquí en esta parcela yo como sembré maíz y frijol y frijol no pues para frijol maíz y ajonjolí ahora cuando agarramos a medias mi papá de aquí sacábamos a medias ya cuando se acababan con heladas de ajonjolí ajonjolí y tenía aquí este pedazo era ajonjolí y maíz y sacábamos el maíz para todo el año para que de tortillas para todo el año y hasta el otro año subo otra vez amigazo ajá este yo quería que enseñaras este donde tú viviste yo ya enseñé donde yo viví ahorita la salida la voy a enseñar mi casa donde yo vivía pero ya la salida la que era la que era pues ahí fue donde yo viví y dejé todo pero tienes dos residencias güey porque una cuando al final que ya se nos estaba cayendo la casita tu tío marco nos prestó la casa de él y ahí vivimos hasta en otros años y luego compró de aquel lado a Delfina oh yo me acuerdo de doña Delfina le compró allí y yo dije bueno a lo mejor tenemos esa residencia todavía pero pues resulta que también la vendió mi papá no me dejó nada de herencia nada está como yo estoy peleando la herencia con mi papá y no me quiere dejar nada señores pues aquí está nada más les enseñamos aquí lo que era la tumbilla aquí donde sembrábamos maíz mi papá yo y mis hermanos y el papá de él era el el papá de quién de Pablo mi tío Guillermo Sepúlveda era el dueño de la aquí pero como él en vida todavía le compró fíjate ni siquiera le regaló te le compraste él le compró él le compró todo esto hasta donde les dijimos compadre entonces estamos ricos gracias a Dios compadre pues podemos sembrar pues no más que él quiera es lo que vamos a meter pues ahora la máquina si tiene un buen terreno compadre venga y traiga la máquina aquí vamos a venir a comer una carne de apache son 360 hectáreas ¿cuánto? 360 hectáreas y compadre antes hablan gracias a mi padre que las quiso vender yo las en ese tiempo yo tenía dinero y aunque no te las dieran vendido te las quedan con ellas pero tú no como sucede su hijo no yo era el agadero el preferido el preferido que más me parecía bueno pues aquí estamos pendientes y este es el este es el video que le hicimos aquí de la tumbilla donde nosotros sembrábamos maíz la famosa por favor ¿la qué? la famosa tumbilla la famosa tumbilla no decían tumbilla porque era tumba no no decían tumbilla porque no cualquier tumbilla díganle compadre siempre siempre ha tenido huizaches no 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 siempre güey güey lo sacaban y no le pueden meter el tractor porque se ponchaban no pues no no pues pollo no siempre no siempre mira de este pedazo nomás sacaban unos 80 toneladas de sorbo si yo me acuerdo antes del sorbo que no me la discrimines mira antes del sorbo con que la tumbilla la sembrábamos con puros caballos ah si pues por eso le decían tumbilla porque había troncones había troncones la chinga puros caballos le metíamos no se metían el tractor después ya le metían el tractor cuando ya la separaron pero nunca perdió la esta la costumbre pues de desmontarse hasta la fecha mira pero no los echa grandes pues hasta eso que pueden arrancar de la colada no pues ir a ese con la raíz de fuera después de ese cabrón casi que hace a dos patadas lo tumbo ay joder y es de los más grandes es de los más gruesos de cualquiera todos también del gas todavía está salvo la tumba la presentación era de que aquí sembramos maíz pollo todavía está salvo la tumbita la mitad la mitad la tumba mi compadre elías me dabas todo lo que es de él allá que son bares y cares te la cambiaba me la cambiaba nomás que le dejara la mitad de la tumbilla pero es que esta es pareja y allá son puras piedras cállate pues no se le mire no se le mire ni paso de tierra pura piedra allá con mi papá son puras piedras aquí puro guisache aquí en Cundara sorterra de bola las acabas no son grandes y aquí como es bajo siempre ha sido ha sido este siempre ha estado húmedo y aquí se da una chulada lo que siempre es bueno es todo lo que le queremos decir esta es la tumbilla del cuate primo hermano y compadre de Rosa y yo el pollo ¿quien es Rosa? pues mi amor ah bueno ahí estamos veniendo ahorita les vamos a ver que vamos a hacer más ahorita ok después nos vamos con el